¿Por qué tanta gente visita México? No, no son las playas, ni el clima, ni la comida, sino Gaby. Gaby es la prueba de que somos un pueblo conquistador. Y si no lo creen, observen. Para Gaby, lo primero es hacer que sus clientes se sientan en casa. Pero más que hacerlos creer que están en su país, Gaby hace que México se convierta en su segunda patria. Poder explicar a qué sabe el mole sin decir qué sabe a mole y siempre llevar a la mesa lo mejor. Esto es el arte de saber recomendar lo nuestro. Gaby sabe cómo dar la dosis perfecta de hospitalidad. Ese toque de dulzura que no empalaga, enamora. Gaby es una prueba más de que los meseros mexicanos son los mejores meseros del mundo. ¿Alguna duda de por qué?